¡Suscríbete! ¡Dos! ¡Ahí! ¡Cepille! ¡Eljanzo, eljanzo! Espera, 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 espera Que sé lo que quieres hacer Dame la cabeza ¡Adiós! Una, dos ¡Muerta! ¡Qué susto me ha dado el Reaper! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Desmito vida! ¡Ahí está! ¡Oh, mierda! Tenía el escudo ¡Hostia! ¡Ahí! ¡Uh! 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 ¡La fara! Se mueve más que una pulga ¡Coño! ¡Oh! ¡Muerta! ¡Ah! ¡Muerta! ¡Ah! ¡Que quiere pillarme! ¡Ay! ¡No, si me río! ¡Qué daño! ¡Muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Enano! ¡Asqueroso! Ahí está Mi sitio favorito ¿Dónde está? Ah, míralo ¡Hala! ¡Uh! ¡He fallado! ¡He fallado! Espera, que lo estoy escuchando ¡Hola! ¡Venga, entra McCree! ¡Tío cerdo! ¡Guarro! ¡Ah, la Winomaker! ¡El McCree no va a entrar! ¡Muerto! ¡Sí! ¡Muerto! ¿Dónde está escucha? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es mejor! ¡No podía hablar! ¡Es toda la face! ¡Muerta! ¡Eso por intentar buscarme! ¿Quién va a subir primero? ¡La Trice! ¡Oh! ¿Qué? ¡Estás asustado, eh! ¡Perrilli! ¡Muerto! ¡No! ¿Quieres explotarme el conejo en la cara, eh? Va a ser que no ¡Han de que usar la Elite para matarme a mí! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Hanzo muerto! ¡Que! ¡Muerto! ¡Han de que se ve! ¡Dale! ¡Muerto! ¡Ahí! ¡Josotros! ¡¿Fan de Jardín! ¡Nos vegas! ¡Fan de Jardín! ¡Eso es así! ¡Fan de Jardín! ¡Fan de Jardín! ¡Fan de Jardín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!